El avivamiento es el incremento de intensidad, es la fuerza o veracidad de algo, es un despertar, es una pasión, es una restauración total. Algunos asocian avivamiento solo con el éxtasis que se puede generar antes, durante o después de un culto, pero resulta que el avivamiento trasciende, el avivamiento va más allá. Es un mover sobrenatural de Dios, sobre una nación o un grupo de personas, pero sin quebrantamiento no hay avivamiento, nuestras vidas se tienen que quebrantar. ¿Por qué necesitamos un avivamiento? Porque nunca la humanidad hubo caído tan bajo, hay una plaga de divorcios. Nunca antes había sucedido miles de niñas menores de 16 años quedando embarazadas. El sexo ya es un deporte, la inmoralidad ha sido aceptada como un estilo de vida, lo que eso genera es una nación arruinada. Nunca en la historia habíamos necesitado un avivamiento como en estos días que vivimos. Cuando hay avivamiento, cuando uno se ve a sí mismo como Dios lo ve, cuando existe una convicción profunda y una búsqueda ansiosa que nos mueve a aborrecer el pecado. Cuando hay intensidad por la santidad, cuando uno está dispuesto a entregar a Dios su reputación, sus amigos, su pasado, su presente, su futuro y su mundo. Cuando nos derretimos por Dios, cuando la adoración es real y es viva, es genuina, cuando no es para que me vean, sino porque quiero adorarlo a Él. Ahí hay avivamiento. Cuando la iglesia es restaurada a su propósito original, aleluya, cuando hay avivamiento hay oración en la iglesia, cuando hay avivamiento hay consagración. El avivamiento trae santidad, el avivamiento trae crecimiento, el avivamiento trae adoración verdadera. Le voy a explicar que trae el avivamiento, trae visita de Dios y trae provisión de Dios. Hermano, un avivamiento trae un arrepentimiento genuino hacia Dios. El avivamiento trae bendiciones, prosperidad, pero trae la presencia de Dios. Trae un arrepentimiento genuino, el avivamiento trae restauración sobre lo que está roto en la vida y en la iglesia. El avivamiento trae vida a los huesos secos y una unción fresca sobre los mismos. O sea que el avivamiento activa dones y ministerios. Oiga me viene esta mañana porque el avivamiento trae, trae fuego, el avivamiento trae pasión de Dios, pero el avivamiento también trae limpieza y agárrese duro si usted no está bien esta mañana. Y yo le recomiendo algo, si no está bien arrepiéntase ahora que hay tiempo, consagrese ahora que hay tiempo, porque el que bautiza con fuego también tiene el aventador en su mano y limpiará la era. Un avivamiento trae carga por las almas. ¿Qué pasa cuando viene el avivamiento? El infierno es saqueado y el cielo se llena. Estaba investigando un poquitico acerca de los grandes avivamientos y pude encontrar seis registros interesantes. El 1729 a 1742 se originó un avivamiento en Alemania. El efecto fue que esa raíz de avivamiento llegó a Gran Bretaña y los historiadores dicen que el avivamiento salvó la vida a los ingleses de todo lo que ocurrió con la revolución francesa. El segundo avivamiento sucedió en 1750 a 1791. Empezó en Inglaterra y se extendió a toda Europa. Ocurrieron milagros impresionantes. El tercer avivamiento ocurrió en 1800 a comienzos del siglo XIX en los Estados Unidos y Europa. Y fue un aguacero vivo. Fue algo impresionante de parte de Dios que trascendió. El cuarto avivamiento en 1850 hasta el año 1900. Hubo un derramamiento del Espíritu Santo de Dios que levantó grandes predicadores. Pero el quinto avivamiento fue en el año 1900 a comienzos del siglo XX y sucedió en la calle Azusa en los Estados Unidos a tal grado que tenían que llamar a los bomberos porque veían llamas literal para que apagaran el incendio. Y el que se acercaba a la llama quedaba prendido de la gloria de Dios. Ese avivamiento sucedió en el año 1900. Pero escuchen en el año 1950 al año 1990 ya de nuestros días se prendió un avivamiento que ha movido a un evangelismo misionero y ha llevado a los misioneros al África, al Asia y por toda América Latina. Pero el séptimo avivamiento lo estuve averiguando en la historia y todavía no registra porque lo van a empezar a registrar. Este será el séptimo avivamiento que Dios empezará a levantar, a levantar en este tiempo. ¡Dónde Dios va a levantar, para levantar hombres, para levantar mujeres, para levantar hombres llenos de poder!